Muy buenas, bueno, seguimos, ¿vale? Seguimos con estas clases de pirates, ¿vale? Así que recuerda, no vale solo verla, apretar al replay de YouTube y levantar el sofá, ¿vale? Comenzamos, vamos a ver cómo hoy vamos a ver cómo en pirates todo nace primero de la respiración y después de una contracción del abdomen, no se mueve nada, sí, no, respiramos antes, súper importante la respiración, sí, pues vamos a empezar con la respiración. Vamos a poner las manos primeramente aquí y recuerda que coge aire por la nariz, abre las costillas, suelta aire y cierra las costillas a la vez que pude ese abdomen y ya tenemos todo el transversor, es una forma que recubre la cintura para proteger la glútea. Sí, seguimos, coge aire y suelta. ¿Recordaban tenerte ancho? Hombros anchos y listo, así, muy bien, coge aire y suelta. Perfecto, coge aire, abre costillas y suelta, muy bien, coge aire, suelta y excelente, coge aire y suelta. Baja, bajamos los brazos y seguimos, bajamos los brazos y seguimos, coge aire y suelta. Vamos a colocar las manos ahora en los lados, coge aire y despobos se separan y al soltar la caer, junta, coge aire y suelta. Y recuerda, hay que ser importante la posición para demostrar su periódico a su periódico, ¿verdad? Un pie en el ombligo. Recuerda que el pilates es conciencia corporal, el resto de los inconscientes, ve como no podemos respirar, ¿sí? Y suelta. Entonces, muy fácil, ¿qué tenemos cuando cogemos aire? Cuando cogemos aire, tenemos que las costillas se expanden hacia los lados, hacia los lados, y un poquito hacia arriba. Vamos a ver eso ahora. Cuando coges aire, el pecho sube y al cerrar baja. Seguimos pendientes en lo mismo, las costillas se abren y hacia los lados y las costillas bajan. Fíjate, es súper importante que las costillas no bajan haciendo esto, ni suben haciendo esto. Mantendremos la postura. Hay un trabajo, parece que era muy intenso, de los erectores espinales y del transverso. Abre el pie. Cierra y se abajan, sí. Perfecto. Muy bien. Vamos. ¡Ah! Despacito. Al lado. Al lado, no. Vamos despacito. Sentados. Cosas del directo, ¿vale? Vale. Se van a equivocarse. Dicen que equivocarse. Tanto en manos rectificadas necesarios. Mantengamos la distancia y ahora sí que notamos. Seguimos respirando. ¿Qué es lo que debemos tratar? Cuando suelto el aire, esto no vale. Cuando suelto el aire, sigo. Perfecto. Excelente. Segurarte de soltar el aire y hundir el ombligo. Esto produce una contracción del transverso. Muy importante el transverso para mantener la columna. Muy bien. Excelente. Perfecto. Fíjate lo que vamos a hacer ahora. Lo vamos a colocar de lado. Así. Sigue tirando los dedos, sigue tirando los dedos. Y fíjate. Cojo aire. Y a soltar aire, tenemos que notar cómo la parte del lado se despega un poquito. Esto nos da la indicación de que el transverso está activado y que las hosties efectivamente se despegan un poquito. Pues ya estamos pintándolas, acercándolas. Tienes que notar. ¿Ves? Coge aire. Y suelto es que no se van despegando un poquito. Mantén la postura. Súper importante. Una vez más. No notas cómo se despega. Exacto. Muy bien. Vamos a ir. Defensa. Se despegando. Apoyamos la cabeza. Y lo mismo. Cuando sacamos aire, conterraemos el transverso último segundo. Y que la pila se despega un poquito. Coge aire. Abre las hostillas. Ya lo has notado cómo salen las hostillas. Se despega las hostillas. Y despega las hostillas. Sí. La punta de las hostillas y el cubis. Sigue. Perfecto. Muy bien. Vamos a ir despacito. Y vamos a ir hacia el otro lado. Que no se me ha olvidado. Alguien ha pensado. Pues se va a ir al otro lado. No. Estaba controlando todo. Muy bien. Y lo mismo. Coge aire. Esto al aire. Nota cómo la parte de la costilla se despega un poquito. Y el oblicuo también se despega. No mucho. ¿Vale? Tenía una profesora que decía que tienes que despegarlo. Para que pase una hídita con hormigas por debajo. ¿Sí? Superimportante. Eso es. Muy bien. Perfecto. Y nos queda una posición. Esto. Ya lo hicimos un poquito en el primer vídeo. ¿Vale? Recordad. ¿Qué es la silíaca? ¿Sí? Alineadas. ¿Sí? Cuando empujes. Hace como un pequeño rojo. ¿Sí? Y desde aquí. Con las presidencias ilíacas. En su sitio. Alineadas. Sigue habiendo aquí. Una pulpa. ¿Por qué? Pues porque. Es la pulpa natural de la columna. La columna es algo que va recta. ¿Vale? Entonces, coge aire. Nos acordamos de abrir. Suelta el aire. Cierra costillas. Sunda el ombligo. Y nota cómo. El mal apoya. Incluso las cartas llegan un poquito hacia atrás. Coge aire. Y suelta. Muy bien. Coge aire. Y suelta. Apoya, 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 apoya. Seguimos respirando. ¿Qué ocurre si? Aunque aprieta el domino de apoyo. Puede ocurrir que tengas una pulpa. Muy efectuada. Entonces, tendríamos que poner. Una pulpa. Una toalla. Para que. 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 El mal apoya más. Apoya más. Apoya más. Sí. Fijaos. Coge aire. Abre costillas. Conecta un poco el abdomen. Ya suelta el aire. Suelta el flex. Y ahora. Cuando vas suelta el aire. La rodilla se mueve. Ahora. Vivero. Coge aire. Y la rodilla baja. Actes. No se mueve. Dos. 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 Viva. Y otra. Dos. Dos. y suerte así, antes de que la rodilla supa y además de que la rodilla está apoyado Mantenla, coge ella y supa coge ella para preparar La rodilla se ha condenado un poquito está activando pero no del todo Y ahora, suelta, ¿eh? Sí. Ahora, coge, ¿eh? Eso, sí. ¿Ves? Suelta. Paco, pasaco. La respiración, sí. Coge, ¿eh? Suelta. Fijaos que cuando las dos piernas están arriba, el lumbar está constantemente apoyado. Coge aire y suelta. Muy bien. Coge aire, suelta. Perfecto. Podemos cogerlos y relajar un poquito el lumbar. Y si no, lo hacemos porque esto es muy difícil para el detrás. Si no, lo hacemos. ¿Sí? ¿Vale? Vamos a complicarlo solo un poquito, ¿verdad? Vamos a apoyar la mano aquí y a cogerlo de aquí. Le tiramos las manos hacia abajo. Entonces, coge aire y al soltar hay que estirar. Correcto. Cuando trae su pérdico, me lo rigo. Ahora, coge aire y empieza a mover. Suelta. Suelta. Coge aire. Suelta. Cierra las costillas, cierra las costillas. Ahora, las costillas. Y cierra las costillas. No tenéis que ponernos las manos aquí, pero bueno, en algunas requisiciones está guay ponernos las manos para notar el movimiento. Una vez más. Cierra las costillas. Perfecto. Suelta el aire. Suelta el aire. Estira. Estira abajo. Estira los brazos. Sí. Muy bien. Lo bajamos un poquito. Y en la rica, coge aire y se puede. Nos ponemos de lado. Vamos a doblar las piernas. Sí. Entonces, coge aire. Conecta un poquito la torre. Y eso es que se apreta un poquito. Húndelo un poquito. El suelo pérdico también tiene que estar un poquito contraído. Pero poquito. Hablaremos de. Inspira. Conecta y conecta. Suelta. Inspira. Ahora, suelta el aire. Y bajo. Coge aire. Y suelta. Coge aire. Y suelta. Cerrando costillas. Coge aire. Suelta. Ahora, lo que vamos a hacer es coge aire. Y suelta. Coge aire. Eso. Y suelta. Mantendo la estabilidad. Coge aire. Y suelta. Un par más. Y suelta. Y suelta. Coge aire. Y suelta. Sol. ¿Sí? 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 Esto no vale. Muy bien. Vamos, voy a esfuerzo sin perder. ¿Sí? ¿Veis la diferencia? Muy bien, manteniendo, y cambiamos, nos podemos colocar ya en esta posición, desde aquí coge aire, todavía estalizado, y ahora suelta aire y empieza a mover, antes no, coge aire, suelta, coge aire, suelta, un par más, coge aire, suelta, manteniendo estable, coge aire, suelta, perfecto, coge aire, y suelta, muy bien, coge aire, y suelta, manteniendo la postura, excelente, suelta, muy bien, muy bien, suelta, la última, excelente, y bajo, ¿sí? Nos vamos a poner sentados, si os habéis fijado, lo que estáis viendo el vídeo haciendo, os fijáis más, os he fijado, que hay que corregir la postura porque se nos va, ¿vale? Por eso lo que ha pasado hace un momento, claro, corregir la postura, ya, súper importante la postura, ¿vale? La intención, que tenemos más caña en la postura otro día, ¿vale? Y que, todos sin más respiración, ¿por qué? Vale, vamos a hacer un ejercicio, sí, se me acaba de ocurrir, vale, fijaros, esto para que lo entendáis, ¿vale? Vamos a juntar costillas y coger aire. Ahora, suelta el aire a la postura, coge aire, junta costillas, y coge aire. Sí, pero no, pero no, pero no, ¿vale? Suelta el aire. Bien, lo he hecho bien, si quieres, ¿vale? Coge aire, y suelta. ¿Habéis visto qué sensación absolutamente maravillosa? ¿No? Sí, claro, evidentemente, si tú juntas las costillas, estás presionando el diafragma y es muy complicado que coge aire, ¿vale? Si estuviera algo normal, sí, poníamos un poquito de aire, pero si ya sabes, ¿vale? Imagínate, estamos en verano, 40 grados, ¿qué haces? A ver, la ventana un poquito para que, no, las aves del todo, ¿verdad? Vamos a seguir con la respiración, sí. Coge aire, y ahora, suelta el aire, va a poner esterno, cierro costillas, y eso favorece, ¿verdad? Qué curva, ¿eh? Vamos a hacerlo un poquito diferente. Vamos a coger aire y estirar. Y suelta. Y suelta. Coge aire. Y suelta. Y suelta. Y suelta. Fácil, ¿verdad? Suelta. Un par más. Coge aire. Y suelta. Y coge aire. Y ahora, suelta. Compasar con la respiración. A que mola. Muy bien. Perfecto. Ahora, vamos. Vamos. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Lo que es que me pongo así para que. Aparece hasta aquí. Coge aire. Y vamos a ir. Soltando aire y bajando. Estira. Y estira. ¿Vale? Vamos a hacer una prueba. Respira como te da la gana. ¿Vale? Para. A ver que mal puedas tener que ir a entonces. Desde aquí. Si me respiran, mira, no voy a coger. Voy a coger y subir, ¿verdad? Complica, ¿verdad? Y además, aparte. Fastidioso. Si tienes problemas de columna. No te olvides hacerlo. Mira. Ahora, coge aire. Conecta su eléctrico. ¿Vale? Y aquí, ya se ha apoyado el tumbar. Ahora desde aquí suelta el aire. Y sale súper guay. Ahora, coge el aire. Y el cuerpo casi. Se va a sol. Suelta. Perfecto. Coge aire. Y suelta. Eso es. Y suelta. Y suelta. Muy bien. Un par más. Coge aire. Y suelta. Eso es. Coge aire. Y suelta. Y suelta. Y suelta. Muy bien. Perfecto. Si lo haces sin apretar la barriga, sin unir el ombligo, sin estar en el aire. ¿Vale? Lo has hecho así. Vamos a lo mejor no te ha salido. ¿Vale? La... Rebobina el vídeo y vuelve a repetirlo, porfa. Contrayendo el abdomen. ¿Sí? Es muy fácil. Como decimos siempre. Coge aire. Conecta y conecta. Y ahora. Conecta el suelta el hígado. Conecta el abdomen. Y suelta. Conecta. ¡Ay! Súper bien, defiende. Súper chupado. Muy bien. Vamos a ir... En esta posición. Suelta aire. Muy bien. Mira. Fíjate. Coge aire. Y a suelta aire. Deshacienda, 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 deshacienda. Deshacienda, deshacienda, deshacienda. Suelta. Y coge aire. Y suelta. Y coge aire. Estira. Y suelta. Y coge. Y suelta. Y suelta. Aprovecho. Para deciros. Que si sentís algún dolor. Por favor. Dejad hacer el ejercicio inmediatamente. Y podéis preguntarnos. En este caso. Puede ser que aquí. Tenga dolor más en la comida. Si tenéis un problema de rodilla. Pues cuidadito. Y suelta. Si. Muy bien. Vamos a ver. Apliar. Y aquí fijamos. Coge aire. Para preparar y suelta aire. Conecta el perdón. Contrae el suelto del pico. Contrae el abdomen. Y arriba. Y coge aire. Mantén la estabilidad. Y suelta. Coge aire. Y suelta. Para que veáis lo importante. De la resiliación. Aquí. Sueltamos el aire. Al subir. Porque va a ser más difícil. Mantenerla. La estabilidad. De pobre. De toda esta parte de aquí. Soltamos el aire. Para. Soltamos el aire. Contraemos el abdomen. Para que podamos estabilizar bien. Entonces. Coge aire. Para preparar y suelta. Perfecto. Y suelta. Muy bien. Coge aire. Suelta. Ahí quedamos en el mismo. La columna es súper guay. Ahí tienes que estar. Coge aire. Y suelta. ¿Lo veis? ¿Vale? Una columna roja para mí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al hacer una yuna. Se puede hacer. Pero eso es complicado. ¿Vale? Se ha destabilizado. Lo que es la pelvis. Entonces. Recordad. Coge aire. Y suelta aire. Las dos. Para evitar las compensaciones. Muy bien. Una vez más. Perfecto. Y ahora vamos a relajar un poquitito. Así. Ahí estamos. Vamos a ver. La hoja plegada esta. Se ha mejor que estaba a la de yoga. De nuevo. Perfecto. Muy bien. Súper bien. Y ahora vamos a andar despacito. Y nos colocamos en esta posición. Volvemos a apoyar. Y ahora vamos a andar despacito. Y nos colocamos en esta posición. Y nos colocamos en esta posición. ¿Sí? Coge aire y suelta. Acuérdate. Despegamos. Coge aire y suelta. Perfecto. Coge aire. Y asota aire. Sulo un poquito. Coge aire. Y suelta. La dirección es. Esta es la dirección. Hacia arriba. Y hacia el frente. No hacia atrás. Recuerda si tienes. Un problema lumbar. Tener muy mucho cuidado. Con. Este ejercicio. Y coge aire. Y suelta. Coge aire. Y suelta. Coge aire. Y suelta. Coge aire. Y suelta. ¿Sí? Acuérdate. Suelta. Coge aire. Y suelta. Muy bien. Y como se refiere. Aperamos. Coge aire y suelta. Y proyectamos en esta dirección. Y ya estamos subidos. Acuérdate. No se mueve ni una pestaña. Antes de respirar. Y contraer el suelo pérdico. Y el abdomen. Si no por eso. Hay tantas. Lesiones. ¿Verdad? Vamos a apoyar. Vamos a apoyar. Y vamos a subir aquí. Y tardar despacito. ¿Sí? Y coge aire. Y suelta. Muy bien. Vamos. Lo último lo vamos a hacer. De momento. Ven bien. Para que. Lo más fácil parece ser. Y lo puedes hacer. Si estás viendo el vídeo con el móvil. Te pones el móvil del espejo. Y lo ves. ¿Vale? Muy fácil. Fijaros. Para atender la respiración. Fijaros qué fácil es. Coge aire. Abre costillas. ¿Sí? Ahora. Lo primero que haces es. Contra el suelo. El pecho. Cerra costillas. ¿Ves? Y sin mandar casi prácticamente. Nada. Abaja un poquito los brazos. Entonces. Coge aire. Suelta. Y desde la fuerza del abdomen. Baja los brazos. Coge aire. Suelta. Suelta. ¿Sí? Baja prácticamente solo. ¿Sí? Coge aire. Conectamos. Conectamos. ¿Te acuerdas? Perfecto. Y suelta. Un paro más. Coge aire. Y suelta. Coge aire. Y suelta. Ya sé que no tenéis una pesa. Una pesa en casa. Pero bueno. Vale. Porque eso. Para que lo intentéis. ¿Verdad? Inclusive si yo tengo un peso. ¿Vale? Puede ser una garrafa. Puede ser lo que sea. ¿Vale? Entonces. ¿Qué ocurre? Es lo mismo. ¿Vale? Aquí. Aquí está. Hasta cuando se me lo que son. Entonces. Hasta. Me ir atrás y todo. ¿No? Entonces. Piernas. Los pies. En el suelo. Nos tiran del lito. ¿Sí? Desde aquí. Coge aire. Abre costillas. Ahora. Cía las costillas. Y baja el peso. ¿Sí? Lo que sea del peso. ¿Vale? Así. Entonces. Ahora. No con el brazo. Si no. Con las costillas. Abre costillas. Y favorece que el brazo. Suba. Cierra las costillas. Y baja. ¿Sí? Con todo. Con toda la. La. Con todo. La fuerza del abdomen. Entonces. Eh. Siempre. Siempre está trabajando el abdomen. ¿Vale? Porque es el primer monstruo que se pone en marcha para proteger la colonia. ¿Vale? O sea. Me preguntamos por qué. Hay tantas signos. ¿Vale? Vamos a poner aquí. Aquí coges aire. Y ahora. Fija en el principio 1. Cierra los pies. Y cierra los brazos. Coge aire. Suelta. ¿Sí? Sí. Coge aire. Y suelta. ¿Sí? Este es al peor de la clasera. Tiene que salir. Súper fácil, ¿verdad? Coge aire. Suelta. Lo tienes. Coge aire. Y suelta. Muy bien. Ahora bien. Y si es un brazo solo. Súper bien. Esta parte aquí está estabilizando. Entonces. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos. Si no sabes, no te preocupes. Que, como dice mi padre, vale el mundo algo se hizo un día. Si Dios tardo siempre, pues bueno. Nosotros podemos tardar un poquito más. ¿Sí? Entonces. Esta costilla fija. Luego vamos a poner la mano para ver si fija. Y respira con esta. Coge aire. Sí. Y suelta. Coge aire. Y suelta. Sí. Un par más. Coge aire. Y suelta. Y suelta. Y la última. Coge aire. Y suelta. Y suelta. Vamos a ver. Fija esta costilla. Y suelta. Coge aire. Y suelta. Y suelta. Coge aire. Y suelta. Y suelta. Un par más. Coge aire. Y suelta. Y suelta. La última. Coge aire. Y suelta. Muy bien. Estamos ya con profesionales. Sí. Entonces. Último ejercicio. Seguiremos. Es que. Es que. Me fascina. En totales. Está fija. Y ahora. Ya. Bajo costilla. Costilla. En una costilla. Está fija. Y coge aire. Y baja la costilla. Última. Coge aire. Y baja. Perfecto. Coge aire. Sí. Y baja. Coge aire. Y baja. Excelente. La última. Coge aire. Y suelta. Muy bien. Os habéis fijado. Que cuando tú. Llevas un peso en este lado. Esta parte tiene que estar contrarida. ¿No? Lo que llamamos. Contracción isopética. Esta está apretada. Para equilibrar. Pues en el momento igual. Se mueve. Esta está estabilizada. ¿Vale? Ahora no está apretado bien. Porque me he movido. ¿Sí? Ahora sí que está apretado bien. Súper importante. ¿Ves? Eh... Importante. Todo lleva su tiempo. Ahora sí que es la ciencia. Que es la madre de la ciencia. Y poquito a poquito. Se mueve las cosas. Afortunadamente podéis ver los vídeos. ¿Vale? ¿Vale? ¡Papá! ¡Pum! Podéis ver los vídeos varias veces. Cosas de directo. Y la verdad que a mí me fascina. ¿Vale? Puede ayudar mucho a los otros deportes que se estén practicando. ¿Sí? Desde aquí. Coge aire. Y hagamos las manos hacia arriba y hacia atrás. ¿Sí? Sigue tirando la perilito. Sigue. Haciendo largo. La espada. Perdón. La reducida gana. La espada gana también. Ahora baja las costillas. Baja el centro. Y suavemente. ¿Sí? Estira. Y sigue estirando. Bueno, eso. Y sigue estirando. Sigue estirando. Ahora. Va a hacer las costillas. Baja las costillas. Tierra hacia abajo. Después irse otro. ¿Sí? Estira. Sí, estira. Estira a las sillas. ¿Vale? A todo lo que hay de decir. Y baja las costillas. Tierra hacia abajo. Sí. Y baja hacia abajo. Sigue igual. Coge aire. Suelta y el abrazo. Sí. Coge aire. Crece. Sí. Y suelta. Sí. Vamos a agredir. Vamos a agredir. Sí. Sí. Y sigue subiendo. Y sigue agajando. Aunque bajas. ¿Vale? Sube bien. Sí. Coge aire. Y suelta. Y suelta. Perfecto. Vamos aquí. Y estiramos toda la parte posterior. Vamos a bajar un poquito, cabeza larga y sube, muy bien, y sube despacito, perdón, sube y baja, eso, a ver, así, abre un poquito, deja entrar el aire, te dejas aquí, vamos a respirar, ahora coge aire, hincha la barriga y suelta, hincha, abre, abre, hincha la barriga, y baja la barriga, y baja la barriga, y suelta, baja la barriga, y suelta, bajar y suelta, como hemos estado toda la hora, apretando el transverso para relajarnos un poquito, vale, vamos a arriba, coge aire, suelta, sí, el otro día me dijeron que, oye, voy con la barriga toda apretada, siempre, no, siempre, no, porque el transverso es un músculo y también necesita relajarlo, que es lo que hemos hecho en el último, vale, muy bien, buen trabajo, os he visto a todos, y nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias.